El Estado peruano, a través de la empresa estatal Activos Mineros, AMSAC, informó la entrega de nuevas obras de remediación de suelos en la Asociación Provivienda Tupac Amaru, ubicada en la provincia de Yauli-Loroya, región Junín, gracias a la cual se han logrado reducir los riesgos de exposición de las personas que viven en la zona a los metales pesados por contacto directo. Estas obras forman parte del proyecto integral Remediación de las Áreas de Suelos Afectados por las Emisiones del Complejo Metalúrgico Loroya, en la zona urbana y rural, las que registran a la fecha un avance del 92% y 45% respectivamente. El gerente general de AMSAC, Antonio Montenegro, informó que las actividades de remediación consistieron en el aislamiento de suelo contaminado, la construcción de 2.466 m2 de pavimento rígido, 2.807 m2 de veredas, cunetas y escalinatas de concreto, 1.184 m2 de tratamiento paisajístico adoquinado, además de señalización, cruces peatonales, entre otros. Montenegro señaló que esta obra, ejecutada en línea con el desarrollo urbanístico de la ciudad, ha demandado una inversión de 3.1 millones de soles y beneficia a más de 5.000 pobladores del Distrito de Loroya y principalmente de la Asociación Provivienda Tupac Amaru. El funcionario agregó que, según el convenio suscrito por la Municipalidad, el Gobierno local se encargará de la administración y mantenimiento de la infraestructura entregada. Estas obras se suman a las ya ejecutadas en los barrios de Juan Pablo II, Santa Rosa de Saco, San Vicente, Marca Valle, Barrio Las Mercedes, Barrios Chupchis Alto, entre otros. Activos Mineros. Devolviendo vida al planeta.